La policía judicial, abren la puerta. Ahora me la puedo. La policía judicial, abren la puerta. Ahora me la puedo. La policía judicial, abren la puerta. La policía judicial, abren la puerta. La policía judicial, abren la puerta. El equipo de soldadura, el estaño. Entonces ese es el equipo de soldadura, ese es el estaño, ese es el cobre. Este es un multímetro para realizar, para, esto genera una tensión, como simulando como, para, y todo esto es el equipo de electrónica. Entonces aquí lo que hay, procedemos a analizar la orden de captura que está contra el señor. Yo voy a leer el acta derecho del capturado.